Y a gozar con el ritmo del vallonato Y lo trae Manuel Mantilla Ajá Y el rostro Maleficio, dime quién te envía Porque odia mi vida Manda maldiciones si me quieres matar Maleficio, me sigues de noche Me sigues de día Eres un infierno que no tiene fin Oye, hombre, no tengo la culpa Y me llevas hondo Y vas por el rumbo Que yo ya no voy Entre naipes, pelas y alfileres Junto a mi retrato Besando mi nombre Retienes mi amor Oh, mala guambra Acaba conmigo y no me hagas sufrir No quiero más, maleficio Te juro no puedo por la noche dormir No quiero más, maleficio Serán esos ojos que me han hechizado No quiero más, maleficio O tus labios rojos que me han empujado No quiero más, maleficio Gózame, gózame, negra Así, con rinco ¡Vamos, mantilla! Maledicio, dime quién te envía Porque odia mi vida Banda maldiciones Si me quieres matar Maledicio, me sigues de noche Me sigues de día Eres un infierno que no tiene fin Oye, guambra No tengo la culpa Si me llevas hondo Bajo del rumbo Que yo ya no voy Entre naipes, pelas y alfileres Junto a mi retrato Besando mi nombre Retienes mi amor Oh, mala guambra Acaba conmigo y no me hagas sufrir No quiero más, maleficio Te juro no puedo por la noche dormir No quiero más, maleficio Serán esos ojos que me han hechizado No quiero más, maleficio O tus bebes rojos que me han embrujado No quiero más, maleficio Gózame, gózame, negra Así, con purito ritmo Acaba conmigo y no me hagas sufrir No quiero más, maleficio Te juro no puedo por la noche dormir No quiero más, maleficio Serán esos ojos que me han hechizado No quiero más, maleficio O tus bebes rojos que me han embrujado No quiero más, maleficio Oye, oye Comodos Dobla, 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 menebra ¡Vuelve allá! ¡Sí, sí, 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 sí! Quiero verte feliz Quiero que tú sonrías Mi muñeca Entre todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Mi muñeca Quiero verte feliz Quiero que tú sonrías Mi muñeca Entre todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Con mucho sabor De Manuel Maldría Tu mirar me fascina Tu cuerpo me enloquece Mi muñeca Entre todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Tu mirar me fascina Tu cuerpo me enloquece Mi muñeca Mi muñeca Entre todas aquellas Eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Eres mi muñeca Mi muñeca preferida Entre todas ellas Eres mi consentida Para todas las muchachitas tristes Que no sufran chiquillas Muchachita triste Te vas por el mundo Buscando un cariño Buscando un amor Nadie te comprende Nadie se imagina Que lleva por dentro Un gran corazón Para entregarle a tu amor Eso, eso, eso Que rico sabor Olvida 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 las penas Mira que Yo a ti te quiero Volverás A reír como antes Junto a mi Mi muchachita triste Y para ti Olvida Olvida las penas Mira que Yo a ti te quiero Volverás A reír como antes Junto a mi Mi muchachita triste Vaya, vaya, vaya Sí Y para ti muchachita Que no sufra Muchachita triste Te vas por el mundo Buscando un cariño Buscando un amor Nadie te comprende Nadie se imagina Que lleva por dentro Un gran corazón Para entregarle a tu amor Y hasta aquí he venido yo Para consolarte Muchachita Olvida Olvida las penas Pírate Yo a ti te quiero Volverás A reír como antes Mi muchachita triste Como, 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 como dice Música Eres que, hey Con mucho fin Oye Chafarán Chafarán Roqueta Aja Vamos, mantilla No te quedes Sigue para adelante Mujer y Fugitiva No sufras Manuel Mantilla Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva mataste la ilusión que en mi pecho crecía Mujer fugitiva mataste la ilusión En mi pecho crecía Voy a llorar tu cariño Música Mujer fugitiva mataste la ilusión que en mi pecho crecía Mujer fugitiva mataste la ilusión que en mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor, te marchaste y todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, te marchaste y todo, todo acabó Mujer fugitiva Música Voy a llorar tu cariño Como un niño Música 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 Hoy domingo es día de fiesta Hay visita en el penal Hay visita en el penal, en el sexto, en Lurigancho, en Cachichi y la central Ya están listos los reclusos, muy contentos se les ven Siente abrazos y entre besos, van a ir a su libertad Nunca conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Solo sé que desde el cielo, me envía su bendición Por la noche yo no duermo, no me canso de besar La imagen que en el pecho, de niños pusiste en mí Y para ti Música Música Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Me cansé de navegar, en un solo puerto quiero quedar Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí El dolor, la soledad, conmigo van a acabar Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Yo no conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Música 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 Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Me cansé de navegar, en un solo puerto quiero quedar Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí El dolor, la soledad, conmigo van a acabar Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para que quiero esta vida, si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Yo no conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Y te lo digo yo, Julito Para todas las secretarias Este es un mensaje con cariño Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa Te gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Entre facturas, cartas y oficios En el ejemplo pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas, graciosamente arreglas tus cabellos Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y para mi amor de estudiante Y para ti, cariño Ha comenzado el año escolar Con sus recuerdos que no volverán Linda chiquilla te voy a querer Con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome, ay no pueden mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Cálido beso, diezmo inocente Y andamos a mi cumbia chica Con mucho sabor Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome, cálido beso, diezmo inocente Diciéndome, ay no pueden mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Espero el recreo pues te quiero ver Allá en el patio te voy a esperar Estás castigada No puedes salir Tienes malas notas Por no estudiar Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Es mi amor de estudiante Cálido beso, diezmo inocente Cálido beso, diezmo inocente Cálido beso, diezmo inocente Yo no sé qué hacer con este dolor Que me has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Así Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Sin pedirte nada te entregué mi amor Y ahora que te marchas no hay ningún rencor Pero en el corazón te tocó perder Tendrás que llorar como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer con este dolor Que me has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor No importa cariño, te perdono Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Oh cariño infiel Clavándome espinas en el corazón Juegas con mi amor Juegas con mi amor Oh cariño infiel Y del Perú Para todos los pueblos hermanos de América Ajá Vamos Martilla Se acerca la madrugada Se acabarán ya mis penas Se acabarán mis lamentos Terminarán mis tormentos Y como dice Sí Aquellas negras paredes Se acercan más cada día Anunciando que ya llega Y pronto es el día de mi muerte Quisiera ser pajarillo Para jugarme por un huequito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Quisiera ser pajarillo Para besar pronto a mi amorcito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Y este es el sabor Ajá Vamos Julio Se acerca la madrugada Se acabarán ya mis penas Se acabarán mis lamentos Terminarán mis tormentos Y como no Aquellas negras paredes Se acercan más cada día Anunciando que ya llega Y pronto es el día de mi muerte Vamos Julio Vamos Julio Con ritmo Quisiera ser pajarillo Para jugarme por un huequito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Quisiera ser pajarillo Para besar pronto a mi amorcito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Quisiera ser pajarillo Para jugarme por un huequito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Quisiera ser pajarillo Para besar pronto a mi amorcito Quisiera ser pajarillo Para volver junto a mi nidito Y con sentimiento Para todos los hermanos Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Quisiera ser pajarillo Para mi Para mi De olvidar de olvidar Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mi Sé que será difícil para mi Al tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Que brotan al saber que ya te marchas Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mi Sé que será difícil para mi Al tratar de olvidarte ¿A qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Si lloro, no es por ti Son solamente dos gotitas de escarcha